Música, danzas, fiesta, todas las manifestaciones culturales de nuestra tierra en un solo escenario. Cusco es el protagonista, en una gala donde todo el Perú vibrará. El Gran Teatro Nacional será testigo de la noche mágica cusqueña. Nuestros artistas, Orquesta Sinfónica del Cusco, Centro Cusco de Arte Nativo, Agrupación Musical Guairi Chuncho, Kuntura Puchín, ganadores del concurso Su Majestad el Huayno y mucho más. Música y danza, en una velada llena de magia, color y sangre cusqueña. 10 de octubre, 19 horas. Gran Teatro Nacional, todo el Perú se rendirá ante las tradiciones de la tierra que nos vio nacer. Organizan, Ministerio de Cultura, Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco. Gran Teatro Nacional, ingreso libre. Organización del Cusco. Organización de Francia.